Al son de los tambores y clarinetes, adornado por el movimiento de las polleras y la cadencia de la negra soledad que embellecía en la noche, se vivió en Barranca Bermesa este encuentro en el Paseo de la Cultura, con el cual se enró la memoria del maestro Juan Bautista Madera, quien falleció esta semana a sus 102 años dejando un legado que ha sido insignia en Colombia y en el mundo. Amparo Madera, hija del homenajeado maestro, resaltó y agradeció el espacio a su padre y la relevancia que para ella significa preservar y celebrar la cultura. Me encantó sobre todo que en Barranca Bermesa se conserva la identidad del estreno con el que se da la figura de Rubén, como es la falda en roja y la blusa blanca. El evento no solo sirvió para recordar la figura de Madera, sino también para reforzar el compromiso con la cultura y las tradiciones que él defendió y celebró a lo largo de su vida. La comunidad se unió en una jornada de celebración y reflexión, reafirmando el impacto duradero que la pollera colorada tiene en la identidad cultural del país.